¡Gracias por ver el video! 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 no era para todo el pueblo, aunque iba a salir bendecido, pero el premio realmente era para aquel que hiciera la tarea. Día conmigo, aquel que haga la tarea. Así es que le ofrecieron, dice, riquezas. ¿Cuántos quieren? Amén. Le ofrecieron riquezas. Le ofrecieron al cónyuge, la hija del rey. Y luego salió bendecida la familia y dijo que no iban a pagar más impuestos. Así es que era una bendición que en un momento de ahí se interesó, porque lo iba a bendecir, pero la bendición de él iba a bendecir a más personas. La promesa de Abraham dice, te bendeciré, que en ese capítulo 12, dice, te bendeciré y serás bendición. No podemos ser bendición si no somos bendecidos. Así es que no se trata de que ver las recompensas para nosotros por egoísmo, sino porque si no somos bendecidos, no podremos bendecir a otros. Así como este hombre del video que pasó por una situación muy difícil, realmente, yo no sé qué sentiría usted si le cerraran la puerta del apartamento y usted ya con su hijo no lo dejan entrar, le pusieron llave porque no ha pagado, así es que no puede quedarse más ahí, y el niño pidiendo que abriera la puerta. Es difícil esa situación. ¿Sí es cierto o no? Quizás, si usted no lo ha experimentado, pues no puede en un momento concebir el dolor de tener a un hijo en la calle. ¿Cuánta gente se ha quedado en la calle y ha tenido que ver qué hace en medio de la calle para salir adelante? Pero el punto es que si nos esforzamos, diga conmigo, si nos esforzamos, si trabajamos duro, perseguimos una meta clara, con una visión clara, nosotros lo lograremos. Pero hay algunas cosas que yo quiero evidenciar aquí esta mañana. ¿Por qué David tuvo la oportunidad de enfrentar este desafío? ¿De dónde David pudo sacar esa fuerza? David tuvo una preparación, una capacitación, antes de enfrentar ese desafío. Dice la Biblia que Dios no va a dar más carga que la que podemos soportar. Así es que Dios primero nos va a capacitar. Por eso es que nosotros debemos determinar en nuestra vida. Número uno, ser capacitados, ser enseñados. Hermano, este hombre de esta historia lo llamaron a un trabajo donde no iba a ganar, donde solo iba a ir a aprender. Pero ese proceso de aprendizaje, ¿de dónde iban a salir los recursos? ¿Ven que fue a dormir a un baño público con su hijo? ¿Lo dejó la señora? Bueno, ya no creyó en él. En fin, pasó una serie de situaciones. Cuando yo oí la entrevista que le hicieron en Colombia a este hombre, hablando ya con el personaje real de la historia, él dijo que muchas veces no se puede expresar el dolor que uno pasa en un momento difícil. Dice, por más que uno lo quiera explicar, ese dolor no se puede explicar. Es algo que se vive internamente, porque acuérdense que él y su hijo estaban viviendo en un baño. Ahora, ¿qué lo sostuvo a él en ese baño? ¿Qué lo sostuvo a él en la calle? ¿Qué lo sostuvo a él en medio del hambre? ¿Qué lo sostuvo a él? Y eso es lo que a mí me interesa realmente exponer esta mañana. ¿Sabe qué lo sostuvo? La motivación de la meta alcanzar. La recompensa que tendría todo ese esfuerzo. Por eso él le dice a la señora, no te vayas, vamos a salir, lo vamos a lograr. Y eso que él estaba haciendo algo, ¿o no? Acuérdense que él estaba vendiendo máquinas médicas, bueno, él estaba haciendo lo que podía. Entonces, no era que no estuviera haciendo nada, lo que pasa es que en ese momento lo que estaba haciendo no estaba funcionando. Pero cuando él encuentra la visión clara de lo que él cree que puede lograr, las necesidades se vuelven peores, pero su motivación las supera todas. Hermano, no es lo que estemos viviendo lo que nos va a sostener para llegar a donde queremos llegar, sino tener claro a dónde queremos llegar para que pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Te deje quien te deje, te abandone quien te abandone. Acuérdense que la Biblia dice aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender que este asunto es personal. Diga conmigo, personal. Diga, esto se trata del Señor y de mí. Porque somos nosotros los que debemos tener la convicción en nuestro corazón de a dónde queremos llegar, qué queremos lograr. Este video que vimos es una historia real donde un hombre decide alcanzar una meta aunque el camino fue difícil. Hambres. Bueno, imagínense el niño con él abandonado por la señora, luego no tenía dónde vivirlo, echan del apartamento, le llega un bill de 600 dólares y tiene 8 dólares en la cartera. No sé si se dio cuenta de eso. ¿Cuántos de nosotros en un momento hemos enfrentado desafíos de ese tipo? Pero ¿por qué la gente se decepciona? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente se divorcia? ¿Por qué la gente deja a los hijos? Porque no tienen visión. Que genere la motivación correcta. Aleluya. Creo que lo que hizo que David pusiera en función sus capacidades, sus habilidades, su fe fue lo que él iba a recibir como recompensa. Todo lo que hagamos en la vida tiene que ver con una recompensa. Mucha gente no ora. ¿Por qué no ora? Porque no conoce la recompensa. Mucha gente no se congrega porque no se congrega porque no conoce la recompensa. Mucha gente no estudia la palabra porque no conoce la recompensa de la palabra. O sea, porque solo han conocido religiones, solo han conocido compromisos de estar en un lugar porque si no Dios me va a castigar. Pero no han entendido que todo lo que Dios quiere es que cuando nosotros hagamos lo que él quiere que hagamos estemos viendo la recompensa que él tiene para cada uno de nosotros. Pedro se aseguró y le reclamó y le dijo ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo? Le dijo mira Pedro en primer lugar cuando termine todo esto ustedes van a estar sentados conmigo en doce tronos. Se imagina cómo se siguió Pedro porque Pedro empezó a sacar el pecho y dijo esto está bueno. Pero ¿qué más? Una vida eterna conmigo. Si usted lee el pasaje va a ver todo lo que el Señor le dijo a Pedro. Pero el Señor todavía agrega y dice y todo el que por mi causa haya dejado cosas yo no sé qué habrás tenido que dejar por seguir lo que Dios quiere. ¿Cuánta gente viene y dice ah ya estás con esos aleluyas que ahí congregando ahí solo te van a sacar el dinero dice lo que tienen es interés de la plata si eso es lo único que quieren los pastores en grandes carrazos dice y la gente pobre no tiene ni qué comer cuando usted entiende que esto no es cuestión de la gente a su alrededor sino de su convicción personal de lo que usted hace a usted no le importa lo que hagan los demás sino usted hace lo que tiene que hacer porque usted sabe a dónde va aleluya su bendición no depende de los demás su bendición depende de lo que usted decida si usted decide diezmar no es porque la iglesia necesite no es porque el pastor compre un carro último modelo un avión que digan a muchos se trata de que usted diezma porque la escritura dice que el diezmo es del señor y el señor dice probadme en esto si no los bendeciré hasta que sobreabunde abriré las compuertas de los cielos a mí no me importa que hagan con mi diezmo a mí lo que me importa es que yo cumplo con lo que dice la escritura creo en cielos abiertos creo en bendición abundante para la gloria de su nombre porque mi vida no depende de lo que fulano mengano perecejo diga o haga depende de lo que yo creo vía conmigo de lo que yo creo si usted cree que tiene que hacer lo que tiene que hacer el único que va a recibir la recompensa es usted mire este pasaje que le tengo aquí proverbios 1423 yo quiero que usted esta mañana anote que usted que está en casa si tiene mayor oportunidad en un escritorio anote lo siguiente proverbios 1423 todo esfuerzo tiene su recompensa diga conmigo todo esfuerzo tiene su recompensa esa versión dice en todo trabajo hay ganancia pero esta versión me gusta la nueva versión internacional dice pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza por eso le digo de que sirve que usted diga tengo el temor de Dios si usted no estudia la palabra si a usted no le enseña la palabra si usted no se congrega si usted no diezma si no ofrenda donde está el temor del señor si el temor del señor son hechos no palabras el temor del señor no es andar con una biblia bajo el brazo con medio mundo yo soy de tal religión pero tu vida en cuanto a lo que haces para lo que crees que hay y aquí dice que lo que tiene recompensa es el trabajo es el esfuerzo es lo que usted pone por obra que maravilla diga conmigo esta es cuestión personal yo decido construir mi vida yo decido hacer lo que tengo que hacer David se capacitó David andaba ya en las montañas si o no pastoreando bueno no se si eran montañas pero andaba ya pastoreando las ovejas donde nadie lo miraba capacitándose entrenándose porque un día iba a tener la oportunidad de que Dios levantara su cabeza dice que David andaba allá donde nadie lo miraba y no andaba cuidándolo de él andaba cuidando las ovejas de su padre dice la Biblia oiga oiga que lo que no el que no cuida lo que tiene como si fuera propio no tendrá lo propio o sea que usted tiene que aprender a cuidar lo que no es suyo como si fuera suyo para que le den lo suyo a ver si me entendió David estaba cuidando las ovejas de su padre que importante es honrar a los papás aleluya usted sabe que todo lo que hacemos honra o deshonra a los padres aunque ya estén muertos porque nuestra vida da testimonio de un momento determinado de nuestros padres así es que David allá en las montañas otra vez que no sé si eran montañas pero andaba pastoreando y dice que ahí venían los osos y querían comerse a las ovejitas y él venía y se agarraba con los osos ya se imagina usted pelear con un oso si solo verlos saliendo corriendo bueno yo nunca he visto uno de cerca pero los he visto películas y miro que la gente corre pero el punto es que los enfrentaba los agarraba les abría la boquita listo usted no se va a comer mis ovejitas o las ovejitas de mi papá y luego leones y también aprendió a matarlos se imagina la experiencia que tenía David que era un campeón nada más que nadie sabía era un campeón entonces cuando llega a dejarle la refa el lunch el almuerzo la comida como usted le quiera decir a sus hermanos se encuentra con que ahí hay un hombre y una oportunidad David sabía quién era David sabía lo que él podía hacer David tenía la experiencia ¿se acuerda lo que aprendimos la semana pasada? habilidad o aptitud experiencia y actitud David había desarrollado su habilidad hermano a veces perdemos el tiempo en tantas cosas y no en desarrollar la habilidad que tenemos ¿se da cuenta este hombre cuando va a vivir a ese shelter en ese en ese video con qué luz estaba leyendo con la luz que entraba por la ventana porque ahí les apagan la luz a una hora y el shelter se queda sin luz entonces él vino y se pegó a la ventana lo vio y ahí estaba leyendo nosotros que tenemos todas las luces de la casa no leemos no aprendemos vos de ese sueño dígale hay que leer hay que aprender dígale hay que estudiar hay que capacitarse hay que prepararse queremos resolver los problemas de la vida como nosotros pensamos sin capacitarnos ¿cómo le hago? hay haces y hace lo que piensa pero no lo que debe hacer porque nunca aprendió mire este hombre estaba pasando problemas estaba pasando situaciones difíciles pero no estaba perdiendo el tiempo en tonteras se estaba capacitando la vida ya en la otra vez no montaña pero allá pastoreando él preparándose él capacitándose él entrando a los leones entrándole a los osos y aunque nadie lo miraba no es tan importante que alguien te vea como que tú sepas lo que estás haciendo ah ya vas otra vez a ese lugar es mi problema tú sigue tu camino yo sigo el mío cuando te vean y vean la diferencia ¿y dónde aprendiste? allá donde querías que no fuera ahí Dios me enseñó a hacer cosas diferentes así es que David sus habilidades desarrollándolas desarrollándolas hermano capacitándose teniendo la experiencia para cuando llegue el momento de la oportunidad llegó dijo David ¿qué van a dar? ¿se imagina estar de visita? imagina que así le brincaba el músculo estaba parado ¿qué van? ¿a qué van? ¿ah? movía así toda esa esa musculatura ¿dónde está? ¿quién es? dijo ¿qué dan? dijo te van a hacer rico te van a hacer millonario ¿cuántos quieren? ¿cuántos quieren? ninguno allá atrás de la cama tal vez allá alguien ¿cuántos quieren? ay no es que dice que las riquezas lo puede echar a perder a uno si no se capacita si no se excluye dijo David ok riquezas ¿qué más? te van a dar la hija del rey ¡ah! esto ya se puso bueno ¿qué más? van a dejar exentos de impuesto a toda tu familia listo filisteo incircunciso aunque se atreve a desafiar los escuadrones de Dios sacó lo que él sabía manejar no sacó otra cosa Saúl lo vistió le puso la armadura no podía ni caminar el hombre no estaba acostumbrada él usó lo que él tenía su potencial ya conmigo su potencial tenemos que saber cuál es nuestro potencial qué es lo que podemos manejar pero eso no lo vamos a saber si no tenemos un desarrollo de habilidades una experiencia y una actitud para estar creciendo todo el tiempo dice que cuando llegó el momento del desafío David estaba listo dice que corrió dice la Biblia enfrentarse no esperó que volvía llegara ¿sabe una cosa? nosotros no tenemos que esperar que los desafíos lleguen nosotros tenemos que ir hacia adelante donde los desafíos van a aparecer y entonces David llevó con la onda en la cabeza cayó se le paró encima agarró le voló la cabeza dijo listo ¿dónde están? dijo las riquezas pero hubo un trabajo a veces solo vemos a David pelear con el gigante ¿cómo tiró la piedra? algunos dicen que el Espíritu Santo agarró la piedra y se la clavó en la frente hermano no podemos mistificar la Biblia ¿si me entiendes? el Espíritu Santo adiestró a David para ser certero en lo que hiciera pero David tenía que poner su parte yo no sé si esto va a ser sentido con lo que usted piensa pero yo no creo que el Espíritu Santo haya agarrado la piedra y se la haya clavado el gigante en la frente el Espíritu Santo le enseñó a David como clavarle la piedra en la frente agoliendo ¿aprenda la diferencia? y de ahí le volvó la cabeza y dijo listo va la recompensa pero mi pregunta es ¿cuántos años pasó David en la escuela? ¿cuántos años pasó David aprendiendo? ¿cuánto tiempo este hombre pasó sacrificando tiempo? sacrificando esfuerzo si usted vio toda la película o no la ha visto yo se la recomiendo pero mire la convicción todo lo que ese hombre hizo lavaba su camisa porque era la única que tenía para el otro día yo le dije hablé con una persona de otro estado creo que la semana pasada va esta y le digo no importa el trabajo que estés haciendo si tu actitud es correcta y tu visión es clara porque vas a ser contenta tu trabajo porque en primer lugar sabes que no te vas a quedar ahí y que vas a alcanzar el objetivo que estás persiguiendo mucha gente llega al trabajo ay otra vez hasta el mismo trabajo no se está visto personas ay ya no aguanto hasta aquí señor porque a mí ya señor porque estoy porque me tienes así entonces yo decía sabes que número uno tienes que saber a dónde vas número dos para saber si lo que estás haciendo ya te lleva para allá entonces lo vas a hacer contento Dios es bueno Dios es bueno la oportunidad viene yo le conté el otro día nosotros comenzamos a trabajar ni idea de lo que iba a parecer de pronto aparece una oportunidad de extendernos a otros estados y esto es donde nació de la nada en tres meses nos extendimos a trabajos fuera del estado ¿cómo es posible? tan rápido en tres meses 25 años de escuela es que a veces pensamos que las cosas son así de rápido como David apareció golear lo vino lo mató y aquí están tus riquezas y aquí está tu esposa y aquí está tu familia bendecida exceptos de taxis rapidito ¿cuánto tiempo David pasó pastoreando las ovejas y haciendo lo que tenía que hacer? son 25 años de escuela 25 años de experiencia 25 años que tenía yo que aprender a hacer lo que tenía que hacer para que de pronto de un mes para otro las cosas cambiaran ese hombre dijo este es el último día de mi camisa mi camisa le gusta está bonita tu camisa sí porque es mi último día y le dice el hombre creo que te la vas a tener que poner mañana porque mañana es tu primer día cuando él estaba aprendiendo y había una multitud como aquí dijeron uno de los que está aquí va a llegar se imagina qué pasaría si esta mañana Dios dijera uno de los que están aquí qué pasaría cuál sería nuestra actitud uno de los que están aquí uno de los que están ahí yo creo que algunos dirían no pues entonces ya para que si si solo uno y somos no pues ya para que hay gente que así piensa uno de los que están aquí no uno en mil no mi posibilidad si ese uno hubiera pensado así no hubiera llegado a donde llegó pero él determinó que ese uno iba a ser él por eso es que las determinaciones en nuestra vida tienen que ver con las motivaciones y esta mañana yo quiero motivarte haciéndote ver a un Dios de recompensas un Dios de recompensas Dios llegó a David a pelear y le tenía lista su recompensa pero David estaba capacitado entonces la Biblia dice todo esfuerzo tiene su recompensa pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza hermano mejor calladitos haciendo trabajando caminando haciendo lo que tenemos que hacer si no tiene luz con una velita pero hay que leer yo aconsejo ande un libro en el carro ande un libro en su mesita de noche ande un libro en la oficina de su trabajo donde usted esté para que el momento que tenga usted empiece a leer lo que tiene un momento libre se para el tráfico un accidente si o no una hora en el tráfico este tráfico va a llegar tarde una hora renegando que lo edificó pero si usted lleva un libro ni le alcanza el tiempo ya quitaron todo ni cuenta se dio cuanto tiempo estuvo parado ahí porque usó su tiempo para algo que lo va a hacer llegar a donde quiere hermanos no tenemos tiempo ni para estar hablando tonteras no tenemos tiempo ni para fijarse en lo que hace el otro hay gente que sabe la vida y milagros de medio mundo y yo miro su vida y me da tristeza y no está tan ocupado tan ocupada en saber cosas de medio mundo que de quien menos sabe es de ella misma o de él misma imagínese usted cuando Dios quiere que seamos nosotros ya conmigo esta es cosa personal yo no quiero que se le olvide esa mañana eso porque lo que usted decide hacer eso es lo que usted va a construir dice proverbios 13 13 mire como me gusta a mí esto quien se burla de la instrucción tendrá su merecido de que hay cosecha hay cosecha el que se burla de la instrucción tendrá su merecido ha oído gente que se burla de la instrucción hay solo mentiras no le digo pues hay solo interesados en su dinero hay solo solo excusas para no ir y no tomar el desafío de hacer lo que tiene que hacer entonces dice quien se burla de la instrucción tendrá su merecido ahora oiga esto quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa que quiere decir eso el que haga lo que la biblia dice el que haga lo que dios quiere el que esté como dios espera dios quiere que estemos en orden si o no ay señor bendíceme un desastre en la vida dice dios primero arreglemos la vida y después te pongo lo demás ahorita al día mi hijito ahorita tu maná la mañana tu maná mediodía tu maná en la tarde y mañana nuevo maná junto no te doy primero hay que arreglar la vida dios es bueno dios nunca nos va a dejar pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer que dice aquí que el que respeta el mandamiento tendrá su recompensa que es recompensa un premio que es recompensa retribución que es recompensa restauración de lo perdido a cuantos quieren dios es bueno dios nos está hablando esta mañana miren lo que dice proverbios 22 4 esta mañana le voy a dejar un poquito de proverbios en su corazón proverbios 22 4 recompensa de la humildad cuantos quieren ser humildes cuantos estamos trabajando para ser humildes tenemos que trabajar cada día dice recompensa de la humildad y del temor del señor se da cuenta por qué tenemos que ser temerosos del señor o sea la recompensa de la humildad y el temor del señor que son que es la honra y la vida se da cuenta de la recompensa que tiene la humildad y el temor del señor la humildad es saber obedecer es saber ir a donde tiene que ir ser humilde porque el orgulloso siempre busca pretextos pero el humilde hace lo que tiene que hacer porque de alguna manera está obedeciendo y entonces dice y el temor del señor entonces van a ser la riqueza el honor y la vida cuantos quieren no dude que usted será recompensado por estar esta mañana aquí no dude que usted será recompensado por haber puesto en su corazón hacer lo que Dios manda él dice que le va a dar riquezas le va a dar honra le va a dar honor todo es una recompensa en todo hay cosecha entonces que nos va a hacer trabajar para estar humildes la recompensa que nos va a hacer trabajar mejor dicho en la humildad la recompensa hay mucha gente sabe que hace para tener dinero un trabajo otro trabajo otro trabajo y otro trabajo tres trabajos 24 horas al día trabajando y luego renegando ay que caro ay que caro todo está caro nada uno ya no puede comprar nada todo el tiempo pasa ay mira cuánto me vino la luz que tremendos estos ladrones cuando llega el recibo de la luz cuando tienen que pagar la casa ay desconsiderados y me subieron los impuestos que bárbaros como a ellos no les cuesta imagínese por qué una persona habla así porque es pobre usted ha oído a un millonario quejarse de los bueno yo no sé si algo porque no son el dinero lo que hace rico a una persona sino la manera de pensar conforme a la voluntad de Dios nosotros tenemos que aprender a vivir tenemos que aprender a hacer lo que tenemos que hacer la recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas la honra y la vida dice proverbios no yo estamos de acuerdo voy terminando el mensaje esta mañana dice primera de corintios 3 14 si lo que alguien ha construido permanece recibirán su recompensa eso quiere decir que todo lo que nosotros comencemos a hacer debe ser constante 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 porque lo que es de repente eso no recibirá recompensa sencillo lo que usted haga siempre 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 la disciplina que usted se determine en su vida siempre 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 eso tendrá recompensa no es lo que haga de vez en cuando sino lo que haga siempre eso tendrá su recompensa yo decido congregarme siempre decido tener un pastor siempre decido honrar a mi esposa siempre decido honrar a mi esposo decido honrar a mis hijos decido honrar a mis padres tiene que ser siempre no de vez en cuando no cuando se lo merecen o no cuando no se lo merecen porque es una decisión personal Dios es bueno Dios está con nosotros esta mañana hermano las recompensas son las que deben atraer nuestra vida para lograr hacer lo que tenemos que hacer tener la motivación correcta aleluya que es lo que motiva a la gente a trabajar que es lo que lo motiva a usted que todos los días llegue a las 8 a la mañana 8 y 5 pues que le hayan dicho mire joven hoy no le vamos a pagar usted llega a las 8 menos 10 que lo motiva la recompensa el pago porque la señora saca al esposo a trabajar porque si no no va a haber recompensa no va a haber cheque no va a haber pago Dios quiere que nos atrevamos a entender que el es un Dios de recompensas el va a recompensar todo lo que nosotros hagamos si lo hacemos conforme a su voluntad es decir si nosotros hacemos lo que dice su palabra tendremos su recompensa ahora el señor en Mateo 5 46 hace una observación de la siguiente manera dice si ustedes aman solamente a quien los ama o a quienes los aman que recompensa recibirán acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos el punto es que si amamos a los que nos aman no habrá recompensa pero si amamos también a los que no nos aman tendremos recompensa te imaginas o sea Dios está motivándonos a amar a todos independientemente de cómo se porten de cómo piensen de cómo porque hay gente ay ese me cae mal ay ese me cae ay no lo soporto va a ir él entonces no voy yo quienes van a estar en esa reunión ay no ni los quiero ver no voy usted ha ido pensando así de quién es el cumpleaños pero ahí fulanito ay no yo no voy eso no tiene recompensa de ellos pero cuando usted decide amar a todos por igual cómo piensen cómo actúen cómo coman a veces hasta nos cae mal porque cómo comen ay cómo hace de bulla para comer me cae mal me da vergüenza no voy a ir con él a comer porque tenemos que amar a todos aunque no se bañen usted sabe que hay ciertas culturas que no se bañen como que no es muy agradable estar a la par usted está a la par y no mira las horas de salir de la tienda pero y el amor no es fácil no es fácil pero dice que si no lo hacemos no hay recompensa cuando yo leí este pasaje y todo aquel que por mi causa haya dejado casas hermanos hermanas padre madre hijos terrenos recibirá cien veces más y heredará la vida entera dije yo maravilloso no importa lo que se tenga que dejar con tal de hacer la voluntad de Dios hay dos cosas ¿cuál fue el punto número uno que anotaron? ¿anotaron un punto? necesitamos capacitarnos necesitamos 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 número dos esforzarnos y número tres necesitamos trabajo duro capacitación esfuerzo trabajo duro sin eso nosotros no lo vamos a lograr no se quiera tanto esfuercese para llegar a donde quiere llegar el punto entonces decía aquí que cuando estaba leyendo esto dije ha dejado casas hermanos hermanas padre madre hijos terrenos yo dije no dice señor ahí esposa no no sé yo no lo anoté aquí no sé su biblia dice cónyuge porque ahí no van a reponerle 100 esta semana que estaba platicando con esta persona me preguntó me dijo tú debes vivir en una casa tenía muchísimos años de hablar debes vivir en una casa linda no le llevábamos un apartamento bonito si pero apartamento tantos años si ya terminó y la conversación pero yo me quedé pensando después que cuando el señor nos llamó a Carolina del Norte nosotros tuvimos que vender nuestra casa y en ese ir y venir de nueve años estábamos por comprar casa en Carolina y dijimos bueno ya estamos aquí ya no nos vamos a mover ahora si vamos ya estamos seguros ya tenemos nueve años en ese momento creo algo así vamos a comprar no miento como siete años teníamos porque a los nueve no estábamos miento cuando Dios dijo se me regresan a Texas jóvenes y la casa y mi esposa y la casa bueno pues de regreso a Texas ahora estamos pidiendo no es verdad que de repente nos digan jóvenes para otro lado pero el punto es que no tenemos casa ahora tuvimos la tuvimos que dejar porque Dios nos llamó a otro lugar pero cuando yo leí dice que el que ha dejado casas le van a dar cien ahí ya tengo para rentar las otras noventa y nueve nada más necesito una para vivir y las noventa y nueve para rentar yo creo mis hermanos que lo que Dios quiere es motivarnos que todo aquello que tendremos que dejar Él nos va a motivar yo sé que usted dejó dos horas hoy yo no sé dónde estaría estas dos horas que vino o tres y se va a tardar un ratito pero Dios va a recompensar esas horas por hacer su voluntad Dios va a devolverle lo que usted está dando para Él por la causa del Señor usted está haciendo algo Dios lo va a recompensar usted bendice a alguien Dios lo va a recompensar usted hace su voluntad Dios lo va a recompensar yo tomé estos pasajes para dejar en usted la idea clara de que Dios es un Dios de recompensas y se recompensó a David después de tantos años de ahí de ahí en adelante David comenzó a tomar otro nivel de vida otros desafíos más grandes pero cada vez la bendición era más grande la recompensa era más grande si nos atrevemos a tomar el desafío no dude que Dios lo va a recompensar porque Dios todavía sigue siendo bueno terminamos esta mañana número uno capacítese número dos esfuércese número tres trabaje duro porque todo todo en su vida necesita esfuerzo todo en su vida necesita trabajo duro por eso les puse este video antes de esta de esta plática porque podemos ver el esfuerzo real de un hombre por alcanzar lo que quería alcanzar Dios todavía está con nosotros para hacer lo que tenemos que hacer muy bien pónganse de pie esta mañana vamos a orar vamos a darle gracias al Señor por su amor y su misericordia y para aceptar los desafíos de Él en nuestra vida si usted que nos ve por este video o si nos ve en directo haga esta oración con nosotros sé que Dios está listo para bendecirnos donde quiera que estemos así es que vamos a orar y yo digo si por alguna razón hay alguien en este lugar que no ha recibido a Jesús en su corazón este es el día si quiere reconciliar con Él este es el día si usted está viéndonos por este video en directo y quiere reconciliar con Dios este es el momento creo que Dios todavía está con los brazos abiertos para hacer con nosotros lo que tiene que hacer como buen Papa así es que vamos a hacer esta oración y si me ayuda usted ya la haya hecho si me ayuda ahora a hacerlo yo creo que vamos a ayudar a los que lo quieren hacer diga conmigo Padre te doy gracias por la oportunidad de estar esta mañana escuchando tu palabra así es que tomo la decisión de reconocer a Jesús como tu unigénito Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón declaro que nunca más lo volveré a hacer te recibo como mi Señor y mi Salvador abro mi corazón para que tú vengas a vivir en Él gracias porque sé que tu Espíritu Santo vivirá en mí y me ayudará a llegar al conocimiento de toda verdad para tener mis convicciones acciones personales de lo que debo hacer y cómo lo debo hacer gracias Dios porque creo que a partir de este día mi vida nunca volverá a ser la misma Señor te doy gracias por todas estas personas que hicieron esta oración aquellos que lo hicieron por primera vez o que reconciliaron contigo Dios para volver a tus caminos los presento delante de ti los bendigo Señor con tu bendición paternal con la bendición de un padre para que desarrollen una vida exitosa día a día te ruego Dios que cada vez que tomen la decisión de vivir conforme a tu palabra puedan ver la recompensa que eso trae las bendiciones abundantes las riquezas la honra el levantar de su cabeza porque fuera de ti nada somos fuera de ti nada tenemos así que Dios que esas recompensas en tu palabra nos motiven a seguirnos esforzando a seguir trabajando duro pero por sobre todo a capacitarnos para que cuando se presente la oportunidad nosotros podamos tomarla hacerla nuestra y realizar el sueño que has puesto en nuestro corazón así es que yo bendigo a cada uno por nombre esta mañana Dios pongo sus proyectos y sus planes en tus manos declaro que recibimos tu favor tu gracia y tu misericordia reciba esta mañana el favor de Dios su gracia y su misericordia de tal manera que usted pueda experimentar esa vida maravillosa llena de recompensas para la gloria de su nombre muchísimas gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén Amén y Amén y Amén Gracias.